Una Vía Sombra Una Vía Sombra, Una Vía Sombra Una Vía Sombra, Para Vuela Buena Una Vía Sombra, Una Vía Sombra Para Vuela Buena, Para Vuela Buena Canta una buena va, Una Vía Sombra Una Vía Sombra Una Vía Sombra Una Vía Sombra Una Vía Sombra, Una Vía Sombra Una vía zumba, una vía zumba, una vía zumba para buena buena, para buena buena, para buena buena, que zumba buena va, una vía zumba. Una vía zumba, una vía zumba, una vía zumba Para vuela buena, para vuela buena, para vuela buena Que nunca vuelaba, una vía zumba Una vía zumba, una vía zumba, una vía zumba Para vuela buena, para vuela buena, para vuela buena Que nunca vuelaba, una vía zumba Una vía zumba Una vía zumba Una vía zumba, una vía zumba, una vía zumba Para vuela buena, para vuela buena, para vuela buena Que nunca vuelaba, una vía zumba Una vía zumba, una vía zumba, una vía zumba Para vuela buena, para vuela buena Una vía zumba